¡Hola, familia Solete! ¡Buenos días! ¿Dónde vamos? Vamos al cole. Hoy no tengo comedor. Hoy no tienes comedor. ¿Y que cómo te falla en el comedor? ¡Oh, bien! ¿Qué comiste? No sé, ahora ya me he perdido. Macarrón, ¿eh? Me dijiste, ¿no? ¿Eh? Sí. Sí. ¿Qué más? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estoy recogiendo que me han venido unos cuantos paquetes y lo he enseñado. Y mirad. ¡Qué tío! ¿Ahora duermes así? Con la cabeza y un casi. Hola, Kitty. ¿No lo has dicho? Buenos días, la niña. Oh, buenos días, buenas tardes. Y que estabas tomando la siesta. Y por allí tenemos unos cuantos paquetes. ¡Hola, bebé! Clara, hija, ¿todavía no has comido? O sea, mi plato. Y por aquí, bebé. Ella está en pantalón corto. Y a Clara, cuando hemos llegado, ya también le he puesto el vestido. Y a Clara, cuando hemos llegado, ya también le he puesto el vestido. Y a Clara, hacía un montón de calor. Y ya casi se la voy dando. Casi es verano. Y ya me voy a poner, ya me voy a poner... Ya me voy a poner los bañadores. Sí, pero no toques los pies. Que estamos comiendo... Mientras, ¿cómo no te puedes tocar los pies, Clara? Un poquito de educación. Bebé, ¿nos vamos a la cama? ¡Ay, dududo! A ver, dududo. ¡Ay, dududo! ¡Usted es una televisión! ¡Nos vamos a la cama! ¡Amozni! ¡Sí, amozni! ¿No? Bueno, pues todo esto de aquí es lo que compramos ayer en Carrefour. Y mirad, esta es la cesta que me ha llegado ya hoy de Amazon. Mirad qué chulería. Y nada, pues la vamos a rellenar. Es un paquete de toallitas. Aquí le he echado, no sé, de Baby Natura. Esta marca es la que utilizo yo. Esta misma crema, ¿vale? Es la que utilizo yo crema de pañal. Que es con spray. Y la verdad que me va muy bien. Oye, por cierto, el tapón. Vale, tengo que mirar ahora en el mueble. O esa que se me haya perdido. Jal de baño, champú y loción hidratante. Y esto lo pondré también por aquí. Y le compramos también un pelele, así, en rosita. Eso sí, talla 3-6 meses. Porque viene bastante grandecita. Y como lo quiero para el verano, ¿vale? Pues digo, prefiero así. Un poquito más grandecita. Luego, mirad, le he comprado esta caja que creo que se la voy a abrir. Sí. La voy a abrir. Vale. Sí. Y entonces, ¿veis? Vienen cambiadores. Solo vamos a poner los cambiadores aquí. Vale. Y el vestidito este, por aquí. No. Ay, no sé dónde ponerle esto. Bueno. Vamos a ver. Y también un paquete de pañales. Dodod. Yo prefiero comprar Dodod. Porque aunque son más caros, pero son los pañales que yo he utilizado con mis peces. Y la verdad que a nosotros nos ha ido genial. Y la verdad que a nosotros nos ha ido mal, entonces, bueno. Yo para hacer cualquier regalo, prefiero hacerlo bien. Y no hay... Vale. Está como muy relleno. Vale. Y esto... Pues quizás por así. Así. Algo así. A ver cómo lo veis. Mira. Así. Súper rellenito. Vale. Quizás aquí encima. Un momento, Clara. Así. El pelele. Vale. Y ahora he comprado un papel celofán. Para envolvérselo. ¡Wow! Pesa un montón. Yo creo que le va a gustar un montón la cesta. No sé. He intentado llenársela así con las cositas que yo puedo utilizar con los peques para... Por lo menos para el día a día. Digo, de pañales, toallitas, cambiadores, crema de pañal, en fin, todas esas cositas. ¿Ya has terminado de comer, mamá? Por lo menos para el que yo voy a hacer caca. Venga, vale, a caca. Venga, vale, a caca. De mi corazón. Vale. En fin. Y nada. Pues eso. Os quería enseñar cómo se había quedado. Ahora después... Bueno, no la voy a envolver todavía. Para ahora cuando venga Fran podérsela enseñar. Y luego cuando la envuelva os la enseño. ¿Vale? Pues nada. Y se ha quedado así. Vale. Se me voy a decir que le voy a meter también. Mirad. Le he comprado hoy a Adrián en Aliexpress una jeringa. Que son... A ver que os suelte por aquí. Son de alas normales de 10 mililitros para hacer lavadas nasales. Pero mirad. Trae este capuchón que es como de plástico así blandito para no hacerle daño a la nariz. Entonces como me traía dos. ¿Vale? Pues le voy a echar una. A ella. Para que lo esterilice y todas esas cosas. ¿Vale? Ahí. Ah, sí. Porque a esas cosas vienen muy bien. Ahí se le metió. A esas cosas vienen muy bien. Y la verdad que hasta que no te lo dice a alguien. Pues no lo sabes. Yo no lo conocía. Hasta que no me lo ha dicho una amiga mía. Y bueno. Se la ha comprado a Adrián. Y voy a aterrizar esta y esa para ella. En fin. Nada. A ver Clara. ¡Wow! Adrián se ha roto su avión. A ver. ¡Uy! ¡Madre mía Clara! ¡Cómo vuela! ¡Me encanta! Y por así este plan. Ya hemos merendado o cenado. Son las 8.23. Acabo de recoger todo. Adrián está ahí acostado. Le acabo de probar esas zapatillas porque le voy a comprar otras para Hercule. Porque hace mucha calor. Y con las zapatillas de la neta. Y Clara se ha puesto también las mismas. Las suyas. Y bueno. Os quería enseñar. Que aquí tenemos a la señora Kitty. Hola señora Kitty. Cómo me ha quedado la cesta. ¡Había condenado! Para Isabel. Mira. La neta. Se ha quedado preciosa. De un montón. Y hecha por mí. Que claro. Siempre sale algo más barata. Y aparte. El amor que yo le he puesto. Pues uno tiene precio. No es lo mismo que en encargarla. Que te la hagas. ¡Hala! Así que nada. Quería enseñaros. Y yo por ahí editando. Bueno. Todo eso que veis por ahí. Es... De hacer todo esto. Y encima entre media editando. El vídeo de hoy viernes. Lo he subido súper tarde. Pero es que no me ha dado la vida para más. El vídeo de hoy ha salido tarde. A ver qué vamos a hacer. Os dejo que... Le acabo de probar las zapatillas. Y esas son un 23-24. Y pensaba... Que... Que no. Pero mirad. A ver Adrián. Ven cariño. Mirad. A ver. Estate quieto. Estate quieto. Todavía le falta un poquitillo. Yo creo que sí. Le ha pedido también el 23-24. ¡Qué bonita! Pero no está habiendo... ¡Uy! ¡Uy madre mía! Pero no está habiendo encanto. Mira a ver. Clara. Clara. El dudú del hermano la has pisado. Coge el dudú. Anda. Ay. Mi marina nerviosa. Ya me han acostado los peques. Son las 10. En punto. Y... Yo ya tengo preparado los... Hoy tenemos perritos calientes. Falta nada más que calentar las salchichas. Pero Frank ha... Pensado que se iba a duchar hoy antes. Yo no me he duchado ahora. Ya me he duchado mañana por la mañana y me tengo que lavar el pelo y todo. Me tiene que haber echado hoy el tinte. Pero es que no... He estado editando, preparando la ceta, pendiente a las nanas de la merienda, así. Y si me hubiera apretado un poco más, lo hubiera hecho. Pero... Tampoco tengo por qué apretarme más todavía de lo que ya me aprieto. Así que bueno, mañana no puedo echarme el tinte porque... Fran tiene Tania a las 10 y media. Nos vamos a ir con él al Tania. Entonces a las 10 y cuarto tenemos que salir aquí. O sea, imposible mañana echarme el tinte por la mañana. Y más que ya no ha dado tiempo hoy de lavarle el pelo a Clara. Así que mañana también tengo... Mañana me meteré yo en la ducha con ella. Pada junta y lavaré el pelo. En fin. Que por cierto, aquí hemos pasado de hace cuatro días de ir en manga larga y coger las chaquetas de pelo otra vez. De repente una calor insoportable. Y yo tengo una alergia horrorosa. Pero horrorosa. Llevo toda la tarde fatal. Y bueno, ayer os quería contar una anécdota que me había pasado con Clara y se me había olvidado. Ay, madre mía, que os dije. A ver si me acuerdo mañana de contarosla. Se me olvidó. Así que bueno, os la cuento hoy. Pues resulta que ella cuando íbamos a sacarle sangre a Clara, me dice... Mamá, ¿dónde vamos? Digo, al médico a llevar el pipí que has hecho esta mañana y que te hagan la prueba de la alergia. Y ella sí. Dice... Mamá, ¿y yo tengo sangre? Digo, ¿cómo? Dice, sí, que me ha dicho Alonso que te escuchó ayer a ti decirle a la sangre. Y yo le enseño que yo tenía sangre. Y a mí todo me cuadró. Yo lo que le dije a la señora... Es que hablo bajito. Para que no se me escuche. Yo lo que le dije a la señora es que al día siguiente iba a sacar sangre a Clara. Y se ve que Alonso lo que escuchaba es que tenía sangre. O Clara por lo menos entiende que tenía sangre. Así que por ahí me he librado. Porque digo, pero Clara, ¿tú dónde tienes la sangre? ¿Tú te has salido sangre de algún lado? Dice, no. Digo, ya digo, entonces que Alonso no ha escuchado bien. Pero me dejo todo flipada. Digo, hay que ver a las nenas ya qué comunicación tienen entre ellos. Que fíjate, es que ya no te puedes fiar de ninguno. Que lo que escucha uno se lo dice al otro. Muy fuerte. Muy fuerte. Y yo porque vi a Clara así al final de la fila, pues yo hablé con la seña. Se ve que el niño ese estaba debajo de la seña. ¿Por qué se lo ha cascado a mi hija? Qué gracioso, por Dios. Lo mismo que Clara ha cascado otras cosas. Vamos, que yo no lo estoy diciendo en el chiquillo. Y para nada, al revés. Que digo que vaya nene. Ah, y otra cosa que os tengo que contar. Tenemos que cerrar ya la puerta con llave. Adrián ha aprendido a abrir la puerta. Incluso a quitar la llave y ya llega. Y quitar la llave y abrir la puerta. Y hace dos mañanas, ayer, creo que fue. Esta mañana no, porque esta mañana no ha venido mi madre. Pero ayer que sí vino, ayer creo que fue, pues le abrí la puerta y me dice. Y madre nena, ¿qué ha habido esta puerta? Y digo, no, habrá sido solo el pestillo. Pues esta tarde, antes de bajar la basura, o sea, estaba Fran preparando la basura. Y estaba yo aquí, en el salón. No sé qué estaba haciendo. Sé que estaba así, en dirección, mirando para allá. Y he visto cómo abría la puerta, o sea, llave, puerta, con la moto y que se iba. Digo, es que lo he visto como dirección a la escala, era así. ¿O acordáis cuando era chico que se cayó con la silleta? Pues lo he visto de la misma forma, pero con la moto. Me ha dado algo, empezaba a gritar. Ha venido corriendo Fran y Clara, que estaban lados por ahí dentro. Así que nada, no nos podemos fiar ya. Y yo, ¿sabéis qué pasa? Yo soy muy miedica, esto es la vida de Dios. Y me acostumbré en su época, cuando era miedica. Ahora, la verdad que, no sé, soy malo. O por lo menos, antes que no soportaba estar sola. No podía estar sola. Por eso fue la idea de tener una mascota. Porque Fran trabajaba a horas distintas mías. Entonces, no coincidíamos los fines de semana en casa. Cuando yo llegaba del trabajo, él ya se había ido. Y él llegaba de madrugada. Entonces, yo estaba, pues, desde las 6 de la tarde que yo salía a trabajar, sola. En el piso. Entonces, pues, por eso fui a tener a la Kitty. Pues, para tener yo algo de compañía. Que, bueno, me salvó. Y, entonces, yo me acostumbré a echar siempre las llaves. Yo siempre, siempre, siempre. Yo entro al piso y aunque esté sola. Aunque sea para 5 minutos, yo echo el llave. Pero Fran, no, no tiene esa manía. No tiene esa costumbre. A ser que ya se lo he dicho. Papá, por favor. Que yo aquí le digo papá. Fran, por favor. Ya. Tienes que acostumbrarte a echar la llave. No, no, no. Porque es que nos puede dar un susto el nene. O sea, es echar la llave y darla, claro. Porque como es que el niño, ¿sabes? Y darla, ya llega. En fin. Este niño está creciendo a la velocidad de la luz. De verdad, alucinante. Alucinante como, no sé. Yo creo que Clara cuando tenía su edad no era así. No sé, creo. A lo mejor era peor incluso, pero. No es lo que yo recuerdo. En fin. Y nada. Pues ya os he contado. Yo, mi anécdota. Mi anécdota. Mira. Tengo preparado para ti mi lino. Mi pata negra. Que le he tenido que echar uvas. Porque. Uuuh. Qué rico. Aunque me gusta más el otro. Este es tempranillo. Pero me gusta más el otro. Y que eso que. Le he tenido que echar uva. Porque no lo tenía frío. Le he tenido que bajar bajo la cuchera. A por el vino. Y no lo tenía frío. Entonces. Lo he metido media hora en el congelado. El vino. Para que se atemperara un poco. Y aparte con la uva congelada. Riquísimo. Ya sabéis. Mi truco. Ya lo he enseñado muchas veces. Y nada. Familia. Acabo hasta aquí el vídeo de hoy. Espero. Que os haya gustado. Que os haya aprendido algo nuevo. Me encantaría haber ayudado. A que aprendierais algo nuevo. O sea. Del tipo que sea. Y nada. Dadle a me gusta. Dejadme muchos comentarios. Y suscribiros al canal. Así no os quedaré ninguno de nuestros vídeos. Y por supuestísimo. Pase lo que os pase. Abran las puertas. Que os abran. Que nada ni nadie. Voy a hacer un resumen de la cara. Nos vemos mañana. Shhh. Shhh. Gracias por ver el video.